Prepárate porque estos pastelitos rellenos de pollo no pueden faltar en tu fiesta. ¡Suscríbete al canal! Luego de que ya la pechuga esté encocida, la vas a desmenuzar de esta forma. Vas a tomar un poco de harina y te la vas a empolvar de esta forma. Vas a tomar porciones de la mezcla y vas a hacer porciones pequeñitas así con el relleno. Con tus dedos vas a mezclar todos los ingredientes hasta que la harina tenga una consistencia arenosa. Es una masa que tú vas a sentir que ya está lista cuando se desprenda de tus manos. Tenemos ya nuestra masa lista, doblarla a la mitad para ver dónde está el centro de la masa. Vamos a tomar las porcioncitas pequeñitas de relleno y vamos a colocarlo en el mismo centro. Próximo paso, con una brocha vamos a untar todo el borde de la marca que hicimos con el cortador. ¡Suscríbete al canal!